Hola, yo soy Eduardo, esto es www.hompro.com Estamos viendo esto, una barcaza de turistas que pasa por debajo del puente que solo tenemos que hacer todavía, no hemos hecho el paseo turístico y estamos a punto de entrar al mercado de tulipanes de Amsterdam que será turístico por supuesto y aquí empieza el mercado de tulipanes es una calle llena de tiendas que venden flores, semillas por otro de semillas, pulvos, de todo ahí empieza todo muy bonito y muy bonito muy bonito muy bonito y el favorito que viene aquí es este pero bueno, mucho colorito, mucho colorito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito para grabar esto y que por aquí pasan, no sé si el 60 o el 70% de transporte del mundo pero algo así hay algo así hay un donde hay hay oje no sé no sé no sé no sé no sé pero 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 no 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 si no 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 si no 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 Más que merece la pena por el mercado en sí mismo, merece la pena por ir a otra parte de la ciudad y por ver lo bonita que es, porque ya digo, es una ciudad para patear, para correrse al andando, con montones de pequeñas esquinas, mirad ese, lunchroom, hay un bar que tiene una pinta estupenda, bicicletas por todos por supuesto, mirad que pinta, una casa de Angelo, un restaurante hindú al fondo, y este lunchroom pequeñito, pues así está lleno de pequeños bares y esquinas y todo, y el mercado que no se ve mucho pero está justo enfrente de, o sobre el canal, la torre, perdón por los camiones, un poco, y estamos disfrutando la ciudad.